¿Cómo anda mi querido mojón de cine? ¿Mojón de qué? Mojón de cine. Vivo Guizatti que en el cine dicen del pelado para allá, después del pelado, al costado del pelado. Bueno, que no se ríe el que tiene el costado tampoco, pero es un chiste. Pero por supuesto, no me voy a decir, nos vamos a enojar. Bueno, mire, como yo le anticipara, como yo le anticipara ya hace unos cuantos meses, Daniel Paserini es el candidato oficial a su sede, era Martín Yargora. Más aún, usted lo tuvo en su programa en ese rol, en el rol del candidato del intendente. Según lo que me cuenta mi amigo Cucú Abandonado... Que ríelo acá. ...hombre que ya está trabajando en la campaña ahí de lleno, me cuenta que está, y que seguramente viene probablemente, las que sean, las que vengan, semanas de las bajadas de las alternativas de candidatos o precandidatos a la municipalidad. Estas candidaturas entran en la etapa del post. Es decir, van terminando, van a ir bajando de a una. Ya Juan Viola, por ejemplo, que fue uno de los últimos en insinuar, ya habría dado señas de no exponerse más con ese tema, y así sucesivamente los muchachos se alinean y se ponen a tiro del partido, mostrando orden y liderazgo. Según Cucú Abandonado, esta es la contracara de Juntos, que hasta se pelean por una foto con cuanto candidato pase por Córdoba. Siempre, según lo que dice Cucú, hay algunos dirigentes que se han puesto un precio que no le ponen ni sus esposas, ni sus esposas pagarían ese precio por ellos. Les duele bajarse, porque a veces suele doler aceptar la realidad. Pero, para triunfar en política, Guisardi, yo le digo, llevo muchos años en esto. Para triunfar en política, lo primero que hay que saber hacer es usar el leaky paper. Es decir, saber corregirse a tiempo. Leaky paper es la... Ah, para corregirse. Exactamente. Para borrar y cortar. Guisardi, a la hora de aparecer, apareció Alessandri Chico. Apareció Federico, con cartelitos en la ciudad, mostrando su facha, su juventud. Falta ahora conocer un poquito más de su historia. Intendente de Embalse en varios periodos, representando a Hacemos por Córdoba. Fue funcionario del gobierno de Schiaretti de Hacemos por Córdoba, hasta hace muy poquito tiempo. Hijo del diputado oficialista Carlos Alessandri, que representa a Hacemos por Córdoba. Es decir, podemos entender que lleva, lleva, Hacemos por Córdoba en la sangre. Pero parece que en el último análisis le dio grupo desconocido factor KRH positivo. Los médicos se preguntaban a qué se debe esta mutación. No se descarta que sea un falso positivo o en su defecto algún problema de memoria o caprichos de juventud. ¿Candidato es por alguna agrupación kirchnerista, Alessandri, será? Parece que sí. He visto algunos carteles. Ah, mirá vos. Pero ¿cómo es la descontrol? ¿Cómo le dio? Le dio factor KRH... No, dice factor KRH positivo. ¿Ah? Es uno nuevo en la sangre. Hay que contarle a Zabac. Bueno, hablemos un poquitito del pro. Otra amiga mía entrañable que la vida me ha depositado en las filas del gato, la querida motosierra loca. Me cuenta que en el macrismo están evaluando un pro con juez a la cabeza. Frente a las insistentes directas e indirectas que el radicalismo manifiesta sobre su potencial montado sobre las elecciones de La Pampa y un gran descontento de los intendentes de este partido con extrapartidarios. Es decir que, a ver voy a pasar en limpio, que el macrismo imagina a juez como cabeza del pro frente al radicalismo que se imagina solo después del triunfo en La Pampa. Según motosierra loca, dentro del pro hay una corriente que al menos en Córdoba piensa eso y lo dice. ¿Esta motosierra? ¿Escuchas esto siempre? ¿Por qué es motosierra loca? No tengo ni idea. Anoche llegó River al Holiday Inn. Esta es una noticia para que se divierta su periodista deportivo. ¿Será desconfiado de Michelis? Se trajo a un hotel acá en Argentina, en el mismo país donde vive él y vivió en todos sus jugadores, un hotel cuatro estrellas, un supervisor de cocina. No quiero pensar cuando vayan a jugar a China, donde la comida es por cultura absolutamente distinta. Llevará un batallón de cocinero, una granja dentro del avión. Quizá le diga a su periodista y a todos los periodistas que le digan a los futbolistas que se dejen de joder más alto que el tuje. Ah, bueno, sí, está bien. ¿Cierto todo eso? No, no sabía, pero sí, tiene razón. Tiene razón en la sesión. La cuatro de cocinero. Fíjate, ¿un cocinero trajo? Sí. Supervisor de cocina. Supervisor de cocina. Bueno. Hasta noche, y a propósito de River, hasta noche iban 18.000 vendidas de River y 1.000 entradas de Banfield. Esto para esta noche es. Ah, bien. Esta es una noticia muy buena. Los muchachos de la conga traen una noticia bárbara. Estuvieron ayer haciendo un backstage de fotos porque en la próxima edición de la revista Billboard serán la tapa. Impresionante. Los muchachos de la conga, tapa de la revista Billboard. Ah, la pelotita. Bueno, hablando de espectáculos, anoche hubo prueba de sonido y luces en Villa María, conjuntamente con la orquesta estable del Colón que viene al escenario de Villa María para actuar con Ricky. En total va a ser cuatro pruebas, Ricky, y la de anoche fue la primera. Le muestro yo cómo será el escenario y ahí se ve el ensayo de la orquesta, según me dijo Ricky Sarkani. No, no, Ricky Martín. Ricky Sarkani me dijo que hoy van a hacer otra prueba. A ver. Ah, mirá. Qué lindo. Va a ser así con la orquesta. Mirá, no sabía yo que viene la orquesta del Colón. Claro, sí, sí, es una gira que le está haciendo sinfónica. Qué barato. Y así se ve que parece ser que se va a ver el escenario. No, hombre. La pantalla, muy buena. Muy bien. Si usted quizá reentra en Wikipedia, que no es una fuente confiable, ya le aclaro, porque puede entrar cualquiera ahí, pero dice que las elecciones en Córdoba serán el 18 de junio. Eso es lo que dice Wikipedia, es decir, información informal. Pero, tómela por las dudas, porque estaba dentro de una de mis cinco fechas probables. Ah, cinco fechas. Bueno, si no pega una a la otra. Es como decir, si empata, gana o pierde. Le tira un tiro al piso. Claro. O le va a derrar. Qué vivo. Claro. Escuche, quiero felicitar a la gente del Teatro La Llave. Cumplen cinco años con temporada veraniega en la capital y con elenco todo el año. La verdad que han marcado una línea y han generado un quiebre a la hora de mantener vivo el teatro. Así que le mandamos un saludo muy especial. Yo fui a ver los tutores. Es el último fin de semana este. Muy buena obra que la recomiendo. Quizá te le dejo un saludo muy especial. Y dígale al pícaro de Nico que no se haga el tonto que le conozco todo... A Nicolás. Uh, Nico, sí. Uh, Nico, cuidado. Le conozco todo el pedigre. No, Nico. No, estás preocupado, Nico. No, 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 no.